hola ositos que tal como estáis espero que bien nuevo vídeo episodio de ampliar un poco más la balsita bueno ampliar a intentar cerrarla así que vamos a empezar por las paredes vamos a empezar ya a saco a rodear la balsita pero que no venga ningún tiburón a atacarme porque si no vamos a tener un poco de problemas a tiburón no vengase ojo piojito pero aquí está pero ahí está vamos a por él por el tiburón por el tiburón que no vengas con esa dentadura que me lleva con esa dentadura de plástico que se va a morir el muñeco y no queremos que se muera de sede casi no lo cuenta el muñeco casi no lo cuenta vale entonces la idea sería ventanitas aquí que quede todo todo un mono todo chuli ahí no voy a poner nada porque por lo menos tener un pasillo no por donde pasar si no por donde pasas no te caigas al agua por favor te lo pido eso es importante pero queda queda palmerita fuera por cierto era capaz sacó las palmas las talé fuera de cámaras que te piensas que sólo juego un cámara o qué pilla pilla el barril 3 o increíble con eso con eso acabó el juego con eso me pasó el juego habré que hacer otro de cocina porque si no con uno por mucho no voy a hacer sabes si que cocina hacer el segundo piso sin que el tiburón venga por mí y no poco a botón izquierdo botón izquierdo estaba presionando el botón equivocado vamos a hacer un pasillo ahí pan 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 ponemos paredes esta vez tiburón voy a acabar la balsa la zona de abajo y no me lo vas a impedir tiburón tiburón voy a ir a por ti 20 veces aunque sea a perfecto no tomas materiales genial no hay nada perfecto no me digas que me he quedado no hay nada perfecto genial me ha acabado los materiales bueno pasa re de re los ítems estaría muy bien recolectar 100 ítems pero como un juego no me quiere dar 100 ítems pues tenemos que ir de uno en uno por lo menos ya tengo gran parte de la balsa terminada sigue falsa casi terminada ventanita no seré yo aquí una pro no seré aquí una pro estaría muy bien rodear toda la balsa barril barril lo cogí me lleve el barril me lleve el barril me como esto pan 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 porque no quiero cosas rojas que pongo el agua aquí no el agua las hojas no el agua ahí está muy bien se gusta la comida está aquí porque tengo cuatro patatas no tengo ni idea podemos continuar como si no pasada más ítems porque lo que necesito más bien es madera sabes vamos a este punto el juego me debería de dar mucha madera ahí está muy bien juego muy bien así me gusta no venga el tiburón a molestar porque si viene la otra sabes la gozasca y verás tú que rápido no te choques por favor sabe muy bien tiburón antes de que vengas tú voy a ir yo a por ti no te vayas a comer mi balsa porque si te la comis esto esto no es comestible entiende señor tiburón la madera no es comestible que haces que haces en mi balsa que haces tú sigue tú sigue tiburón tú sigue karma karma instantáneo viniste a atacarme la balsa pues yo ya veo a su primo por ahí he visto he visto la de a la de a la de a por ahí no pasa nada reparamos reparación con sofis 20 reparación reparación a ver aquí va a ir la pared ventana o llámalo como quieras vamos a poner construir una camita para que durmia a un muñeco para que pueda dormir pero no se puede no existe la cama en el juego pero en la versión completa del juego y como no tengo yo la versión completa cuando tenemos que aguantar y por las noches pues intentar sobrevivir de que el tiburón no los coma hay una silla y que no se puede utilizar que genial vamos bien por cierto aaron me comentó que se podía pillar la cabeza del tiburón no sé cómo no sé cómo quieres que consiga eso pero si sabes cómo hacerlo me lo ponga en la cajita de comentarios porque estaría muy bien que nos vengásemos no igual que él se come trozos de mi balsa pues nosotros nos llevamos su cabeza a cocinar ponemos el agua ponemos el agua para favor por el agua por el agua perfecto maravilloso magnífico fantástico espectacular por fin tengo la balsa en la parte de abajo completada que era lo que yo quería esto estaría ponerle el rebordecito un rebordecito así de uno o dos bloques para que las paredes estén seguras y no se las coma el tiburón porque si tome las paredes el tiburón madrid hay cualquier otro ítem que caiga en el filtro que la verdad esto de poner todos los filtros juntos fue muy bien porque así por lo menos vamos a primero poner las paredes estas y así por lo menos puedo decir que ya he terminado digamos la balsita sabes w w se vino w se vino w en el chat bueno en el chat pero en los comentarios se vino w en los comentarios y dirás ya saco una pizza con el balsita porque claro no lo has hecho todavía sigue observando el episodio el rebordecito del suelo el rebordecito perfecto solo tengo ay dios mío de mi alma y de mi corazón genial no genial plantamos planta planta plantó caca porque recuerda que las semillas salen del coco que se come el muñeco y las cargas y entonces sale palmeras ya me puedes dar madera porque es lo que necesito así que estaré muy bien que me dieras maderita mientras tanto yo creo que sería bueno fuéramos por el tiburón si en plan plan locura sabe que señor tiburón te he visto a lo que escondas es usted un cobarde cobardica le he visto le he visto le he visto igual que tú lo has visto eh tú también le has visto todo que pasa por morder la balsa y se va al fondo del mar porque porque es así tiene miedo me tiene miedo jajaja no es mal que me tenga miedo me llevo esto me llevo esto perfecto vamos a seguir yendo a por el tiburón ataquemos al señor tiburón venguémonos se ha comido un trozo de mi balsa no te vayas al fondo del mar por favor eso es trampa eso es trampa porque tú puedes bucear y yo no que te caes al agua sube sube ahí está fantástico magnífico recoge los ítems por favor vayas reconectar algo de madera estaría estaría chévere estaría muy guay oh oh cuánta madera oh con esto con esto hago tres pisos en la balsa tres pisos el rebordecito que te decía yo ha dado una patata una madera genial vamos a por más tiburón pero por lo menos así podemos hacer tiempo sabes voy a intentar ir a por ese barril barril para aquí barril para aquí barril barril vena desapareció increíble eh la la física de los videojuegos desapareció el barril ha desaparecido el barril por la cara ahí está amigo mío recupérate teniendo en cuenta que ya me he recuperado vamos a ver si podemos recolectar más madera espero que la palmera crezca bueno se supone que está creciendo sí está creciendo tiburón dame tu cabeza quiero tu cabeza de tiburón quiero tu cabecita para qué no sé de qué me va a servir la cabeza de tiburón si alguien me lo puede decir en los comentarios estaría muy bien que nada porque si no el vídeo se va a hacer muy cortito y no queremos quiero que el vídeo sea larguito que mis ositos me lo han pedido así que estaría muy bien juego que me dieran los materiales que pasa con los barriles desaparecen todos ha visto lo mismo que yo tú has observado lo mismo que yo yo quiero mi barril exijo mi barril la hoja de reclamaciones la hoja de reclamaciones de la balsa quiero mi barril mi hoja de reclamaciones exijo un barril y así tienes ahí uno enfrente ahora voy ahora voy ahora voy pero siempre y cuando no mates que el tiburón por detrás a ver si no me atacas puedo ir a por el barril de acuerdo gracias muy amable tiburón ha sido usted muy majo ven aquí ven aquí no puedo coger el barril se bugueó se bugueó el barril se quedó como se quedó el barril se quedó se quedó que te has comido medio barca y por esto mismo quiero hacer esto no te preocupes que poco a poco vamos a hacer que no se coma el barco solo hay que tener paciencia ya sé que hay otro por ahí ya sé que hay otro tiburón por ahí lo estás viendo de reojo igual que yo que el pánico nos parda chicos que el pánico nos parda ositos dirás que están haciendo despejando un poco el inventario porque está lleno de cositas así así que y perfecto ¡Pita pita pal omega! ¡tutu ru truti tuur�� tuuu! ¡pum pum! ¡que se muele el muñeco! ¡pum pum 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 pum! ¡bu ble! ¡ve va a morir el muñeco! ay dios mio ay dios mio tú estabas temblando igual que yo eh admítelo Además así queda más bonito ¿Ves? Queda más bonito No, mejor no voy a por el tiburón Que me va a comer y no queremos morir ¿De acuerdo? Queremos sobrevivir Cerrada, voy a organizar un poco mejor Las cosas, ¿vale? Voy a ordenarlo, vamos a llamarlo así Entonces Estaría muy bien tener una zona de comida Increíblemente increíble Que es la zona de palmeras Todo, todo, todito, todo ¿Y le van a tener que hacer el RCP? Espérate Bebe, bebe Porque el ratón lo tengo configurado De una forma que si yo hago clic Luego hace solo clic ¿Sabes? Entonces lo tengo En configuraciones del ordenador Tú puedes hacer que tú Cuando presiones muchas veces clic Pues funciona solo Y no tienes que estar ahí con el De hecho por ejemplo Cuando estoy haciendo esto En vez de estar así presionándolo ¿Ves? Magia Es magia Esta pared está más para atrás Ah, no es la misma Vale, no creo que yo Solo tengo que estar Vale, vale, vale Hago semillas de palmera La replanto Y así Se plantan los árboles Chicos Si alguna vez te preguntas ¿Dónde es un árbol? Es la semilla Es la caca De un señor Que se ha comido un coco Y entonces pues de ahí Salen los árboles De ahí salen los árboles Miras Entonces el primer árbol del mundo ¿Cómo creció? Pues no se sabe Me he acordado que tenía aquí Otra palmerita Así que vamos a talarla El rebordecito de la balsa Y aleluya Ya tendré El piso de abajo Ya terminado Los ítems Increíble Casi se come el tiburón La antorchita Pero eso no va a ocurrir No me quites la iluminación De mi castillo Porque Porque no va Acaba de desaparecer esa balsa Acaba de desaparecer ese trozo Increíble Bueno, luego con la edición Lo podré abriguar Está embrujado Tengo miedo Oh, qué bonito Ahí nace la vida Ella se estaba empezando A deshidratar el muñeco Y no queremos que muera De deshidratación Cocinar el máximo de comida posible Va a tener aquí Super reservas A ver si puedo confirmar Lo de la otra vez Que te dije que se podían Recolectar más de 100 ítems Acabo de tirar ¿Qué estoy tirando? ¿Qué tiras? ¿Qué estás tirando? ¿Cuerdas? No, no, no tires cuerdas No tires cuerdas No tires cuerdas Tira, tira Recolecta esto, anda Ah, no son cuerdas Es metal Perfecto ¿Está gustando el vídeo? Pues recuerda dejar un like Que no cuesta nada Oye, es gratuito Pinchas ahí La nariz Le puedes dar con el culito Le puedes dar Le dices a tu mascota Coges el gato Coges al gato Y le haces así Con la patita Con la patita Que le den like Y le habrá dado like Tu gato Madre mía Perfecto Necesito madera Deja de darme hojas Que tengo 20.000 hojas Que quiero madera A ver Solo puedo hacer un pilar Solo puedo hacer un pilar Genial Que quiero hacer 20 Por lo suficientes Para poder ampliar mejor El segundo piso Este lo voy a colocar Pa, 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 pa Ahí Perfecto Y voy a colocar ¿Cada cuánto está eso? Cada dos Pero yo creo que de momento Así me sirve Madre mía Cuántas cosas tengo aquí Cuántas cosas Cocinamos esto Cocinamos el agua Esto de tiburón Me lo voy a colocar aquí Va a llegar un punto Que no voy a necesitar Pillar más carne de tiburón Porque ya voy a tener La suficiente Pan, 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 pan Perfecto Has flipado, eh Has flipado Cómo he pillado las cosas El piso que llegue hasta aquí ¿Sabes? Hasta esta zona Voy a hacer el suelo normal No, esto no El suelo normal Más o menos Estaría terminada Más o menos Y solo faltaría Organizarla mejor No Ahí no No se puede hacerlo Me he muerto Se viene Se viene muerte Se viene muerte ¿Cómo hago yo? No, 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 no Sobrevive muñeco Sobrevive Tú puedes Yes Weekend Yes Weekend Se muere Se muere Se viene muerte Se viene Se viene Se murió Y se acabó la serie Se acabó la serie de Raft Hasta aquí hemos podido llegar Muchas gracias Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Qué te ha parecido El vídeo Y episodio último De esta serie De hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete!